Pues hola a todos y bienvenidos a Usitility. En esta ocasión veremos cómo jugar a Star Trek Fleet Command en el ordenador usando BlueStacks 5, el nuevo emulador Android pensado para dar una velocidad alucinante y una acción sin precedentes. Podemos fácilmente bajarnos e instalar Star Trek Fleet Command y disfrutar del juego en nuestro PC Windows haciendo uso del teclado, ratón y pantalla grande todo gracias a BlueStacks 5 que es el emulador de Android que recomendamos para darle a Star Trek Fleet Command. Sin enrollarnos más, vamos a ello. Pues nada gente el primer paso es abrir el navegador que tengamos instalado. Por ejemplo, aquí está el nuestro. Vamos a ir a el link que estoy resaltando en verde. Ahí la estáis visualizando en pantalla. No necesitáis escribir ni una coma. Tenéis un link en la descripción del vídeo y en el comentario que está pineado. Aterrizamos aquí en nuestra página de Usitility, donde tenemos una guía donde explica cómo bajarse Star Trek Fleet Command en PC. Tenemos que bajar algo hasta ver el botón de Descargar Juego en PC. Al realizar clic en el enlace, llegaremos a la página de BlueStacks que es precisamente el emulador Android que vamos a utilizar para jugar a Star Trek Fleet Command en nuestra máquina. Como podréis observar, tenemos a nuestra disposición un montón de ventajas al usar el emulador. Controles personalizados, varias instancias a la vez, sincronización entre dispositivos ejecutándose, macros y scripts, FPS elevados y un largo etc. Ya deberíamos descargarnos el Star Trek Fleet Command pulsando en el botón Juega en BlueStacks que os he indicado en verde. Haremos clic. Y la descarga empieza y acaba muy deprisa. El resultado de la descarga es un fichero ejecutable. En este punto lo que deberemos hacer será ejecutar el fichero de instalación, hacemos clic en el archivo. Si estamos en Windows 10 nos tiene que pedir permiso para hacer modificaciones en el dispositivo. Le respondemos afirmativamente, a ver que minimizo el navegador para que se vea mejor el instalador. El instalador es muy sencillo. Dispone de dos opciones, instalación rápida e instalación personalizada. Os contaré cómo funciona instalación personalizada. Básicamente solo debemos que hacer clic. Y vemos que nos especifica la ruta donde se instalará el emulador. Si quisiésemos cambiar este directorio habría que hacer clic en el botón de, elegir ruta, y escogeríamos un directorio distinto para instalar el emulador donde prefiramos. Esta vez lo dejaremos tal cual. Clicaremos en volver. Y le hago clic en instalar. Ahora sí, ahí está. Arranca la instalación y va a empezar con la bajada de esos MB que se ven en pantalla. Cuando vosotros lo descarguéis, podría ser que sean más o menos megas. Como todo, la velocidad de descarga puede variar en gran medida en función de varios factores, como pueden ser la calidad y velocidad de nuestra conexión así como la calidad de los servidores de descarga en ese instante. Hoy parece que están a plento rendimiento. Una vez terminada la bajada, se sigue con el proceso de instalación. Puedes también bajar el uso de la RAM con un simple clic. Esto es muy útil sobre todo si en alguna ocasión tienes algún problema de rendimiento. También dispones de la posibilidad de activar el modo Echo y reducir en un 87% el uso del procesador y un 97% de la GPU. Además de una multitarea mucho más sencilla como veréis, BlueStacks 5 está preparado para proporcionar estabilidad y rendimiento durante largas sesiones de juego. Ahora, el emulador se ha ejecutado automáticamente. Como veis, un poco más abajo hay una barra de progreso que se va a ir llenando y cuando se llene por completo, se cargará el emulador por primera vez. De hecho ya se ha abierto el emulador. Aquí lo vemos por primera vez. Si nos detenemos un segundo, como observaréis, se han creado un par de iconos en nuestro escritorio de la máquina. El del BlueStacks y también el del BlueStacks Multi Instance. Hay que acalarar, que el debería captar nuestra atención es el del BlueStacks que es el que nos importa. Cada vez que queremos ejecutar Star Trek Fleet Command en nuestro ordenador, hay que hacer doble clic en el icono y ejecutaremos el programa. El icono de BlueStacks Multi Instance nos habilita la posibilidad de ejecutar diversas instancias del software. Para mejorarlo más, con el mejorado gestor de instancias de BlueStacks 5 en modo economía, los jugadores pueden llegar a tener operativas más instancias de juego más rápido y con menos lag. Vamos a hacer el siguiente paso, que es imperativo, y que trata de entrar a la Google Play Store. Y vamos a hacer clic en Play Store. Ya veréis que se ejecuta la Google Play. Habrá que iniciar la sesión. Ahora cuando llegamos aquí, deberemos completar el siguiente paso de forma obligada. Así que haremos clic en, Iniciar sesión. Ahora pone, Comprobando información. Tened en cuenta que en ocasiones se queda congelado en, Comprobando información, y no continúa el proceso. Si esto nos ocurre, podemos intentar entrar al cabo de unas horas y lo más probable es que se arregle. Ahora vamos a introducir nuestro correo electrónico y contraseña. El correo tiene que ser un correo de Gmail y su correspondiente contraseña. Por ejemplo podéis utilizar el mismo correo que estáis usando ahora mismo en vuestra cuenta de YouTube. Así que yo voy a introducir mis datos y vuelvo en cuanto lo haya hecho. Una vez con todos los datos, Google nos dará la bienvenida con los términos del servicio. Los tendremos que aceptar haciendo clic en, Acepto. Ahora aquí, podemos realizar un Backup en los servidores de Google. Si lo dejáis habilitado y creará una copia de seguridad de los datos del dispositivo en Google Drive. Para nuestro caso no lo vamos a hacer, en vuestro caso puede que os interese. Haremos clic en Acepto. Google Play se abre por defecto y desatendidamente para instalar el juego. Lo principal es ir al escritorio del emulador realizando clic en este icono marcado en verde. Ahora, observaremos que en el escritorio disponemos de la opción de instalar el juego, al hacer clic en el botón de, Instalar juego que os estoy marcando en verde. Si realizamos clic, se abrirá Google Play. Ya tendríamos disponible el juego. Deberemos hacer clic en el botón de, Instalar que estoy resaltando ahora en verde. Y va a comenzar el proceso de instalación. Ahora se descargará e instalará el juego, puede que se demore un poco o que sea casi inmediato. Ese tiempo cambiará según lo rápida que sea nuestra conexión. Ya lo ha terminado de instalar. A continuación iremos al escritorio del emulador haciendo clic en el botón resaltado en verde, para abrir Star Trek Flip Command por primera vez. Ya estamos en el escritorio del emulador, y tendremos que hacer clic en aquel icono nuevo que apareció de Star Trek Flip Command. Se ejecuta el juego por primera vez. Tenemos la posibilidad de hacer clic en cualquier lugar de la pantalla y además utilizar el teclado. Os comento el tema del volumen del emulador. Está justo aquí, tenemos el icono de Subir volumen y el icono de Reducir volumen, de esta forma no dependemos del volumen general para subir o reducir el volumen del emulador. Y para disfrutar al máximo de la experiencia, contamos con la opción de establecer la pantalla C completa, para hacerlo disponemos de dos opciones. Esta es la primera, realizaríamos clic en el icono que está indicado en verde. Y maximizamos la pantalla, disponiendo de un borde en la parte superior, otro en la parte derecha y otro en la parte inferior. Si queremos disfrutar del juego al 100% en modo pantalla completa, daremos clic en este icono. Y ya estaríamos disfrutando del juego en el modo fullscreen. Para quitarlo, tendríamos que pulsar la tecla F11. Y ya estaríamos en modo pantalla normal. Os explicarse una manera de mapear los controles bastante interesante. Así el juego puede jugarse de forma mucho más sencilla. Lo primero es hacer clic en este icono del teclado. Y ahí vais a poder tocar las configuraciones que necesitemos. Yo voy a dejar la parametrización tal como viene, pero si queréis modificarla, podéis realizarlo sin ningún inconveniente. Como veis, el emulador está al 100% en nuestro idioma. En alguna ocasión, el emulador puede ejecutarse en un idioma que no toca, como podría ser el chino. Si deseamos configurar el idioma que queramos habría que ir al icono de la rueda dentada. Dentro de otros ajustes, haremos clic en el desplegable identificado con, idioma. Podemos elegir el idioma que deseemos, inglés, chino, etc. Una vez elegido el idioma, guardaremos, se reiniciaría el emulador, y el juego, la siguiente vez que lo lanzásemos, también estaría en el idioma escogido. Ahora, hay otro punto que deberíamos tener en consideración, y es que nos llegará un correo comunicando que se ha conectado un nuevo aparato a nuestra cuenta de Google. El email nos preguntará si nosotros hemos conectado un nuevo terminal. Sí, somos nosotros no tenemos que preocuparnos, ya que el emulador está emulando un dispositivo Android. Y para ver cuál es el dispositivo que está en emulación, iremos aquí, a la rueda dentada, damos clic. Y nos vamos aquí a la opción de, modelo. Como observaremos, aquí el emulador está simulando un móvil Samsung. Y por este motivo nos llegará un email indicando que se ha aparejado un nuevo dispositivo Samsung a nuestra cuenta de Google. Así que nada gente, hasta aquí el tutorial. Deseo que os parezca interesante y, sobre todo que sirva para resolver vuestras inquietudes. Si ha sido el caso, dejad un buen like. Dadle a suscribiros y podéis dejar cualquier comentario o sugerencia en la sección de comentarios. También podéis dejaros caer por mi canal de Twitch, hago directos en alguna ocasión. Lo podéis ver en la parte inferior en la descripción del vídeo y en el primer comentario pineado. Clicad en alguno de los vídeos que os salen en pantalla y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.